He de ir a la condecoración del agente Davis. Un helicóptero arrastrando... ...a por el aire, por encima de calles repletas, las que podía haberse estrellado en cualquier... ...en una abrasadora bola de juego mortal. ¿Aún piensa que el Cabeza Red protege a gente como usted, oyente? Bueno, los paró y se aseguró de que el helicóptero no cayera sobre nadie. A mí me parece que hizo lo correcto. ¿Lo correcto? Lo correcto habría sido dejárselo a los profesionales. Mi hijo sirve con orgullo en las fuerzas aéreas. Tiene a las espaldas miles de horas de vuelo y años de entrenamiento protegiendo vuestra patria. Bueno, hemos instalado unos carteles LED debajo... ...consumo por toda la zona. Este puesto controla su comportamiento. Solo espero que ahorre dinero suficiente como para que Oscorp mantenga el programa. Típico de Oscorp. Pasan de las especificaciones y aumentan el voltaje de los carteles. Si no los arreglo, explotarán. La gente podría salir herida y ese sería el fin de este puesto. Tengo que usar mis telarañas eléctricas para apagar las pantallas. Y no tengo mucho tiempo para hacerlo. Debo apagar las pantallas por separado. Deberían volver a cuando pintaban los carteles. Si, en este sitio te lo ponen a huevo. ¡Ven una buena arena! ¡Ven una buena arena! Tal vez algún día haya un cartel sobre mí. Uno sin la palabra amenaza escrita. Ahora que ya no hay peligro, los carteles podrán programarse en condiciones. Y encima se ahorran un dineral, que parece ser la prioridad de Oscorp. Así que este puesto no correrá peligro. ¡Gracias! 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 ¡Eres Spidey! 10.30, precaución. Enmascarados atacan un vehículo blindado. Agentes cerca de Madison, acudan a la escena del crimen. ¡Gracias! ¡Gracias! 10.30, cao. ¡Gracias! ¡Hacias! La Escena de Being Estas cámaras no son baratas. Si Felicia está sin Blanca, ¿por qué las va dejando por ahí? Me encanta que andes detrás de mi arañita. Igual algún día me dijo atrapar. Pero no será hoy. A Black Cat le gusta jugar con la gente. Sobre todo conmigo. Este puesto recopila los datos sobrantes de los demás puestos. No podemos desperdiciar espacio en los servidores de Oscorp. Hazme el favor de comprobar que funciona bien. Si no, el trabajo de estos puestos no servirá de nada. Casi no hay espacio en el servidor. Está a punto de sobrecargarse. Eso hará que se eliminen datos y se perderá todo lo que ha hecho Harry. No puedo dejar que pase. Espera. La ESU tiene un servidor de reserva aquí cerca que no usan. Podría ocuparse del exceso de datos, pero tengo que realinear las antenas de transmisión para conectar ambos. Y rápido. El receptor es fácil de encontrar. Solo tengo que llegar ahí. Ahora a buscar otra conexión en el conjunto. Lo tengo. Ahora hay que repetirlo. ¿Qué ocupa tanto sitio en los servidores de Harry? Parece secuenciación de ADN, pero eso dista mucho del campo de investigación de estos puestos. Céntrate, Peter. Si todo se borra, no importará lo que haya en el servidor. Está cerca. Está cerca. Porque, no importará lo que haya en el territorio. Está alineada con el servidor de la ARS. Hecho a iniciar la transferencia de datos, si me doy prisa. Veamos. Bien. Pinta bien. Pinta bien. Pinta bien. Pinta bien. Allá vamos, a por todas. ¡Funciona! Se ha guardado correctamente. Estará bien hasta que Norman le asigne a Harry más espacio en el servidor. Y estará encantado cuando vea lo que los puestos han conseguido. ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No it isuálvido! ¡No! Ench�� a US! Pero no hay ま wait. ¡Ya me tienes corto! Fin del camino. Atención. Están atracando un local comercial. Agentes cercanos, preséntense en West Village. ¡Nos reservamos el derecho a no dar servicio y a aparizar criminales! ¡Lo ponen el cartel! El día se ha puesto interesante. ¡No! ¡No! Al arrestar a Fist, los mancantes de medio pelo han salido a trabajar. Viene la poli. No nos llevamos tan mal, pero ¿para qué aliento? Black Cat ha estado aquí. La primera vez que la pillé hacía esto en persona. ¿O fue ella quien me pilló a mí? No puede haberse lo currado tanto solo para flirtear. ¿Sabe que existen las webs de citas? Está tramando algo. ¡No! ¡No! No, no! No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Te encontré. La casa detalla esto una. Y está llena de valiosas obras de arte. Estás jugando con fuego, Felicia. Pero así es como te las gastas. Gracias. 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 La Mara, tengo una teoría. Está metiéndoles virus para lanzar mensajes subliminales e hipnotizar a los peatones. Pero, ¿para qué? Pues para que les guste Spiderman. Lleva años haciéndolo. Es la única explicación lógica a la horda de fans que tiene esta amenaza. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Todo esto es por mí? ¡Suscríbete! 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 ¡Mejor que el gimnasio! ¡Suscríbete! 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 Este es uno de los primeros proyectos de mamá. Queríamos desarrollar una bacteria que disolviera el plástico en los océanos, pero se nos... Bueno, se le acabó el tiempo. Si se te ocurre algo, te lo agradecería, de veras. Con una pequeña modificación genética lo solucionaría, pero necesito un laboratorio mejor equipado y la bacteria solo vive en entornos líquidos. Espero, la telaraña líquida. Puedo mantener la bacteria viva en mi cartuchera de telarañas. En la ESU tendrán los químicos que necesito para potenciarla. Maldita sea, las bacterias han disuelto mi red. Están en la cartuchera de las telarañas que uso para moverme. El resto está bien, pero ahora tengo que llegar a la ESU sin columpiarme. Perdón, perdón, perdón. Los impulsos con telarañas también. Bueno, al menos me pondré en forma. He de darme prisa. No sé cuánto sobrevivirá esta bacteria. Así practicaré para cuando los lanzatelarañas no funcionen. Spiderman. ¡Aplausos! 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 Vale, por ley deben deshacerse de los residuos químicos en estos contenedores Aquí debe de haber algo útil Listo Ahora tengo que ir al laboratorio del doctor Octavius para combinar todo Podría coger el metro, pero las bacterias no vivirán tanto No, 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 no Vale, ahora tengo que coger al agente aglutinante No, 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 no Norman nos ha cortado el grifo y pronto... Y ahora la centrifugadora industrial separará la bacteria de mi líquido de telaraña para conservarla mejor Solo tengo que aislar la bacteria Música ¡Gracias! 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 ¡Precioso! Creo que he mejorado la bacteria. Pero solo podré saberlo seguro en el puesto de investigación de Harry. ¡Maldita sea! ¿Por qué cometo el mismo error una y otra vez? No se puede confiar en Norman Osborn. ¡Ugh! Solo hace falta probar el café para saber que hemos perdido la beca. ¡Gracias! ¡Guay! El controlador lógico para microcables con el que Doke ha estado teorizando. ¡Me Hmm! ¡ Uhm, Perfect! ¿No? Estas cosas son fantásticas Mucho más versátiles que los diseños de eje fijo tradicional Una IA sencilla que mejorará la funcionalidad de la prótesis con el tiempo Bienvenido al futuro Bienvenido al futuro Bienvenido al futuro Ahora la prótesis tiene un cerebrito Bien, y un poco espeluznando Doc se ha metido directamente con la interfaz intracranial Y un poco espeluznando 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Funciona? No tan rápido como me gustaría, pero mejor que antes. Seguramente habrá que probarlo más. No he conseguido eliminar todo el plástico, pero es un gran paso. Lo bastante para que Oscorp siga trabajando en ello. Ganarían el premio Nobel... ...y no les haría daño a sus finanzas. ¡Sataru! ¡Sataru! A todas las unidades, 10-10, venta de narcóticos en curso. Incidente en curso cerca de Park City, cambio. Mis padres murieron en un accidente de avión. Pero no puedo contarle a nadie que eran... ...y no es tan villano. ...y no me voy a pagar. Nada te carga las pilas como desbaratar una venta. De drogas. ¿Puedo detectar la señal que emiten los inhibidores? Solo tengo que dar una vuelta por el distrito financiero y dar con la señal. He encontrado una señal. Solo he de seguirla. ¡Vamos! 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 Cuanto más me acerco al inhibidor, más fuerte es la señal. Esbirros de Fisk. ¡Qué sorpresa! ¡Vamos! 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 Tengo que cargarme el inhibidor. No habré acabado hasta que destruya el inhibidor. Nuda chatarra. Acabo de cargarme un inhibidor. ¿Ha servido de algo? No, pero ya te dije que debe de haber un montón. ¡Tiene sentido! ¡Los buscaré! Me pregunto si los hombres de Fisk habrán tenido algo que ver con la caída del sistema. ¡Vaya! ¡Han montado un fiestorro y no me han ido! ¡Duerme la mona! ¡Ahí estás! Si fuera tú, huy. ¡Mataré en cuanto bajes! Tengo que librarme del inhibidor. A veces destrozar cosas es la respuesta. Y además es divertido. ¡Spiderman! Esto funciona. Recibo una señal débil. Es algo confusa, pero he entendido algo sobre Fisk y trajes. Fisk sería un genio criminal, pero no trabajaba con imitaciones. Cuanto antes arreglemos el sistema, antes sabremos qué están planeando. Solo queda un inhibidor. Te encontré. ¿Quién va? ¿Por qué necesitamos estos inhibidores? ¡No lo has visto venir! ¡Ven! ¡De boca! ¡No me rindo así como sí! ¡Vas a cobrar! ¡Mas una menuda suerte! ¡A por él! ¡No me rindo así como sí! ¡Te enseñaré a respetar! Solo hay de des... Vale, ese era el último. El sistema ya debería volver a funcionar. ¡Spiderman! ¡El sistema vuelve a funcionar! ¡Genial! ¿Sabes algo sobre el agente de Fisco, esos trajes? No, pero el sistema informa de actividad no autorizada en el puerto. Te envío las coordenadas. Voy a ver. He de llegar al puerto antes de que escapen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ynnisos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra neoza! ¡Señor tenemos el segundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, могan! ¡Cuscríbete al canal! ¡ACE ¡Ay,agh! Armas suficientes para un pequeño ejército No sé qué planean, pero seguro que nada bueno He de averiguar para qué son esas armas ¿Quién va? Es él Todo puede, al equipo de Ramírez ¡Eh! ¡Está aquí! Puede que ahora descubra qué está pasando Armas, uniformes de guardia e identificaciones Pensaban sacar a Fisk de la balsa Siento fastidiaros la fuga, chavales ¡Está es tu vulnerabilidad! ¡Te cerraré el pico para siempre! ¡A por él! ¡A la suerte! ¡Basta! La policía de Nueva York se encargará del resto Todo despejado por aquí Gracias por restaurar el sistema Spiderman No le diré a nadie que lo estás usando Pero si te pillan, te las tendrás que apañar solo No sé de qué me hablas Ahora, si me disculpas, tengo que eliminar mis selfies El sistema SP Y ya estáis de los servidores del sistema anticrimen ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¿Cómo avisé a lo Nostradamus desde que Spiderman acabó de forma tan imprudente con Wilson Fisk sin pensar en las consecuencias? Las calles están llenas de aspirantes a mafiosos. ¿A cuál más loco?